Hola, bienvenidos a Informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó el calendario de pagos oficial y los montos de cobros de los beneficiarios. Además, dio a conocer otros pagos fijos como el retenido de la Asignación Universal por Hijo. La agencia de gobierno que libera a Fernanda Roberta continuará otorgando el retenido de la AUH que se acumuló en el 2021. El retenido de la AUH es un monto que se retiene a las asignaciones cada mes del año. De esta manera, cobran el 80% de enero a diciembre y luego, mediante un trámite, reciben el acumulado restante. Siempre se hace por el año anterior y se paga un dinero extra que no se actualiza con la inflación. Por eso, es importante no demorarse en hacer el trámite. El retenido siempre es el 20% del total, a diferencia de la Asignación Familiar por Hijo que no tiene retenciones. Por ejemplo, actualmente, SUAF es de 5.677 pesos por hijo, mientras que la AUH recibe de bolsillo 4.541 pesos por cada chico, ya que cobra el 80%. Así, la Asignación Familiar no tiene que presentar el trámite, excepto el de regularidad escolar que sí alcanza ambas prestaciones. Teniendo en cuenta todos los aumentos del 2021 y sumando el 20% de cada mes, este año las titulares de la Asignación Universal por Hijo van a cobrar 10.781 pesos aproximadamente de retenido. Cabe destacar que este último número será para quienes hayan percibido AUH durante los 12 meses del 2021. Si cobraron durante menos tiempo, se le pagará un proporcional. El retenido se abonará durante el 2022, pero depende de cuándo hagan la gestión. El monto total retenido se deposita a los 60 días desde el momento en que se hizo el trámite, ya sea de forma virtual o presencial. La única manera de cobrar este acumulado es presentando la declaración jurada AUH con los datos de los hijos menores de edad o por discapacidad. Este trámite reemplazó la libreta y simplificó las cosas, ya que ahora es más corto y rápido. Se puede presentar por internet o de manera presencial en una oficina de ANSES. ¿Cómo presentar la declaración jurada? 1. Ingresa a mi ANSES con Quill y Clave de la Seguridad Social. 2. Seleccionar Hijas e Hijos. Y luego Declaración Jurada Libreta AUH. 3. Completar los datos. 4. Finalizar. ¿Cuáles son las fechas para hacer el trámite? Generalmente se habilita entre febrero y marzo de cada año, pero se recomienda entrar a la aplicación Mi ANSES periódicamente para chequear si el trámite ya está disponible. La idea es que lo presenten apenas puedan para no perder dinero debido a la inflación. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!